Música Juliatán, Sinaloa, una tarde llena de alegría y de los mejores deseos tuvo Carolina Lizarraga Ramírez al estar celebrando la próxima llegada a este mundo de su primogénita, Luisa Sánchez Lizarraga. Ella se encuentra en la dulce espera junto a su esposo, Saúl Sánchez Soto. Por este motivo, su mamá, María Luisa Ramírez, y su suegra, Sonia Soto, le organizaron un Babyshaware en donde predominó el color rosa pastel. El evento al que los seres queridos de Carolina se dieron cita y se la pasaron de lo mejor en medio de un buen ambiente. La futura mamá mostró un bonito brillo en su mirada, pues pronto conocerá a su primogénita. Muchas felicidades, Carolina Lizarraga Ramírez. Sonia Soto, Carolina Lizarraga Ramírez y María Luisa Ramírez. La futura mamá se la pasó de lo mejor con sus seres queridos. Carolina, en compañía de Angelina Sainz, Leonor de Lupio y Conchita de Rentería. Papas lucieron cada una de las invitadas, en esta nota.